Venga, un besito a mi gente. Me voy a intentar pasar el juego lo antes posible, sin rushearlo, pero con buen ritmo, de verdad, ¿eh? Acá estamos. ¡Pum! ¿Dónde se ven las fotos que yo haya hecho? Aquí, ¿no? Vale. ¿Qué pasó ayer? Hostia, ¿qué no pasó ayer? Ayer el gilipollas de Atreus acabó en Asgard. Acabó escalando el muro de Asgard y haciendo misiones para Odín. Nos encontramos a Heimdall y Heimdall nos quería matar hasta que le amenazamos con que Odín le iba a castigar. Heimdall vimos más tarde con Kratos que sus intenciones son matarnos, en cualquiera de los casos. Luego, hablando de mitología nórdica, se dice que Loki y Heimdall se matan el uno al otro en el Ragnarok. Entonces, bueno, ese dato está ahí. Hacemos una misión para Odín en la que nos encontramos a... ¡Vaya! ¡Oh, Toni C, chaval! Nos encontramos a Angerboda, que se ha quedado las canicas de los gigantes y las está recolectando ella. Escribe su propio destino. Bueno, ya que su destino escrito ya se había terminado y pues lo elige ella al final, ¿no? Luego hay una pedazo de transición de que Atreus se va a dormir con la daguita dejándola en la mesita de noche. Kratos agarra la daga, habla con Tyr y con Freya de lo que coño hacer y Kratos dice que va a matar a Odín, va a matar a Heimdall, va a matar a todo el mundo que le quite del lado de su hijo. Entonces, Baze hace una misión para buscar a las Nornas, que en la mitología nórdica las Nornas representan el pasado, el presente y el futuro. La de la derecha es el futuro, la de en medio es el presente y la de la izquierda es el pasado. En el que le dicen que Kratos va a morir y que Heimdall quiere matar a su hijo y Freya ve que ella hubiese matado a su hijo. O sea, Freya en una visión ve que ella misma es la que mata a Valdur. Eso es un poco que no me entero muy bien, la verdad. ¿Tú esto te lo has escrito antes de contarlo? No, es de memoria, me está costando un poco. Entonces sabemos que a Kratos le dicen que muere, que Heimdall quiere matar a Loki y que Loki... ¿Quién le dice a Loki que va a traer la destrucción? Heimdall. Heimdall le dice, Heimdall cuando le deja pasar a Asgard le dice a Treus, a Loki, vas a traer la destrucción. Se la dice. En plan, es una tormenta de destrucción. Luego, vamos con Brock a por un arma que sea capaz de matar dioses porque nuestra hacha leviatán, recordemos, que nos la hizo Sindri y Brock para cargarnos el martillo de Thor. Pero que podamos matar a Mjolnir, el martillo de Thor, no quiere decir que podamos matar a Odín o a Heimdall. Además, Heimdall ve el futuro... No ve el futuro, perdón. Heimdall ve las intenciones de las personas. Es capaz de leer las mentes. Entonces necesitábamos un arma que pudiese contra eso. Entonces conseguimos el anillo de Odín que tenía Sindri robado en el sótano de lo que es la Casa del Árbol. El anillo de Odín, que no sé cómo se llama, se multiplica cada nueve días en más anillos. Entonces, Brock nos confecciona con minerales de este lugar el nuevo arma, que es una lanza espartana, ¿vale? Es una lanza espartana fusionada con el anillo que es capaz de dividirse hasta cinco veces, que luego lo probamos en el combate. Después de hacernos el... A uno no. Forjamos nosotros las cosas, pero quien nos hace el arma es, perdón, la señora. ¿Quién es la señora? Es esta sirena. Esta sirena nos forja la lanza espartana con sangre de un dios. O sea, nos corta el dedo en un momento precioso. Aquí vemos la lanza que nos hace ella, perdón, que me había equivocado, ¿vale? Pero es que luego nos corta el dedo, se lleva la sangre hacia ella, hace el símbolo, la fusiona con la lanza, queda como si fuese un pañuelo en la lanza, ¿vale? Y esta lanza es capaz de dividirse muchísimas veces. Volvemos al camino hacia nuestro hogar y Odín viene a hablar con nosotros, siendo un putísimo cerdo, recordándonos que es un hijo de la gran puta porque utiliza a un enano delante nuestro para que no le peguemos, ¿vale? Y se va. Nos come la oreja y se va. ¿Vale? Y ahí vemos la lanza con la sangre de Kratos, que es el pañuelo rojo, ¿vale? Y creo que eso en cuanto al lore de ayer. Sí. Y ahora estamos de nuevo con Freya, que Freya se había ido, yo que sé, a cazar mazapar, entonces no sé. ¿O habéis enterado alguna duda? Tyr sigue siendo igual de pacífico, es un pesado. Odín es calvo, Odín es calvo. Tío, mirad. Asgard muy bonito, la verdad. Bueno, se me ha olvidado el detalle de que obviamente en Asgard, a Loki, a Atreus, Odín le come la oreja, todos le tratan súper bien, le hacen sentir valorado, le comen mucho la oreja, de verdad, le dicen, me haces muy bien, esto es increíble, eres único, la, 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 la. Y este se hace una paja por la noche, en plan, es lo único que quiere, que la gente le idolatre, por así decirlo. ¿Vale? Este juego se pone cada vez más en vivo, así es. Así que, ahora íbamos con Freya, ah, no me acuerdo dónde, ¿vale? Pero ahora estamos con Freya, vamos para allá.